... Cada autobús de los 30 que hemos utilizado para estos contendrán o tendrán un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuatro idiomas y por lo tanto serán 30 los que circularán con esos contenidos pues como digo, para volver a reafirmar ese compromiso en favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos su actualidad y vigencia como instrumento para la convivencia